El comediante confirmó que se sintió incómodo luego de ser cuestionado sobre su asistencia a una clínica de maternidad. Laura G. fue objeto de críticas luego de que cuestionara el Capi sobre su asistencia a una clínica de maternidad. Capi Pérez dejó ver su incomodidad y contestó de manera contundente ante las cámaras del matutino. Luego de que Laura G. fuera arduamente criticada por destapar que Capi Pérez acudió a una clínica de maternidad y presuntamente humillar al comediante en vivo, la conductora rompió el silencio y explicó lo que realmente pasó. Fue a través del podcast Pinky Chisme que Laura fue cuestionada sobre la polémica situación en la que estuvo envuelta el pasado jueves 19 de enero con su compañero Capi Pérez en Venga la Alegría. Al respecto, la conductora relató desde donde surgió el tema, ya que recordó que acudió a Nessa a hacer un reportaje como parte de una cápsula del matutino Venga la Alegría, por lo que madre de familia mencionó, de broma, que había visto al comediante en la clínica antes mencionada. La famosa comentó que en el momento en que le preguntó a su compañero, él se denota molesto porque, en el chícharo le estaban dando unas indicaciones a Capi, entonces, como que se incomodó, pero no fue directo contra mí. Tras esta explicación, Laura señaló que jamás haría algo para arremeter en contra del también conductor, ni humillarlo, pero ni a él ni a personas que me caigan mal, menos a Capi que lo quiero mucho, lo respeto. Asimismo, la reportera de espectáculos dio a conocer que en la mayoría de sus trabajos las personas siempre la dejan como, la villana, sin embargo, luego de tantas críticas le pidió disculpas al comediante y él le contestó, Milau, todo bien, si me incomodó y ya lo solté. Finalmente, Laura confirmó que tras esta situación la relación siguió su curso como siempre y aseguró que a ella no le gusta tener problemas con nadie, menos con una persona que considero de mis amigos y que obviamente es parte de mi grupo.